Hola amigos, ¿qué tal? Antes que nada quiero agradecer a todos nuestros nuevos suscriptores, gracias por sus comentarios y bueno, bienvenidos a una familia, este, ahora sí que muy de muy de manualidades, bienvenidos. Hoy vamos a hacer este, ahorita se acerca lo que es la fecha del 10 de mayo y en México viene siendo lo que es el día de la madre y el 8 viene siendo igual del día de la madre en Estados Unidos, entonces bueno, vamos a hacer este hermoso regalo para nuestras mamás o incluso para nosotras mismas o nuestras amigas. Es para guardar lentes, como ustedes verán, tiene un botón y así iría, podemos guardar nuestros lentes o las lentes de nuestras mamás. Es un bonito regalo, incluso lo podemos personalizar con el nombre de nuestra mami o de nosotros, de nuestra amiga, de quien va a regalarle. Para esto vamos a necesitar lo que son, primero que nada, dos tiras de tela de la que ustedes quieran, puede ser mezclilla, papelina, el color que ustedes quieran. Vamos a usar lo que es, en este caso, lo que es una cubierta pellón, para poder trabajar con ella, esto le va a dar lo que es la dureza para proteger nuestros lentes y vamos a necesitar la tela de lo que es el forro. La medida es de 7 centímetros por 48 centímetros, sin embargo aquí le estamos dejando un poquito más, puede ser de 9 y ya cuando haga la costura se va a reducir. Esto lo vamos a doblar acá y obviamente aquí vamos a poner lo que es el botón y el ojal. Ya lo que en nuestro caso vamos a hacer aquí lo que es el perrito, que le vamos a colocar de la tela, una tela azul, no sé si lo pueden ver, nada más lo corté, lo vi, lo corté, lo dibujé en la tela y lo corté. Entonces esto viene siendo lo que es el cuello del perrito. Esto lo pueden ya decorar como ustedes quieran, con piedritas, con perlitas, ya es idea de lo que ustedes quieran, como en este caso por ejemplo usamos lo que es de la misma tela del interior y usamos una mariposa. Y así nos vendría quedando. Vamos a necesitar también de 4 centímetros de la misma tela, en este caso que hice el perrito, utilicé la tela para hacer lo que viene siendo el bies. Vez opcional, ya sea que ustedes le hagan el bies o ya sea como en este caso, que nada más costuremos, demos la vuelta y ya no utilicemos el bies. Este es opcional, aquí se lo estoy poniendo por si ustedes desean ponerle el bies. Bueno, y aquí ya nada más tijera, ya ahorita lo vamos a costurar y les muestro cómo quedó. Gracias. 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 Gracias.